Hola hola estas en ideas fantásticas para este proyecto vamos a usar una botella pequeña y cortaremos la parte del centro con una medida de 7 centímetros también estaremos usando foamy brillante vamos a cortar una tira de 5 x 21 centímetros y con esto vamos a forrar la botella ahora cortamos un círculo de foamy con 11 centímetros de diámetro y vamos a pegar en la base vamos a marcar sobre cartón la circunferencia de la botella y cortamos ahora esta pieza también vamos a forrar con foamy cubrimos ambos lados y con una tira de 2 x 22 centímetros pegaremos alrededor del círculo ahora vamos a cortar pequeñas tiras de colores de 2 x 8 centímetros y vamos a engrapar los extremos y pegaremos de esta forma hasta que nos quede la forma de un moño también cortaremos dos tiras de distintos colores que miden 28 x medio centímetro y vamos a pegar en la base enrollando de esta forma y en unos palitos estaremos pegando pequeñas estrellitas ahora esto vamos a colocar en la tapa y listo así es como los quedó muchas gracias por acompañarnos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!